no aparecieron. 34 minutos tenemos de este primer tiempo, partido que está 0 por 0, le va a pegar Leo atención que va Messi para este tiro libre, me gustaría Otamendi, atención que va Messi para Darre tenemos 34 minutos o Romero, o tal vez, tal vez, quien dice, Papu Gómez que está fuera del área haciéndose el distraído, va Leo para el tiro libre, Argentina 0, Australia 0, tenemos 34, va Leo vamos Argentina, vino el centro de Leo, primer palo, la sacó de cabeza para acá el futbolista rol, quedó para Gómez, Gómez para Messi, sigue Leo, si gana, me gusta, ahí va Leo, amaga al centro vino para McAllister, pegale McAllister, ¿para quién? para Messi, ¡gooool! 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 argentino, 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 argentino del mejor, del mejor de todos, sí, del mejor del mundo de Leo le dejas un pedacito de la puerta abierta, así, así, miren, así de chiquitito, él se mete él pasa, y con un zurdazo extraordinario, después de una jugada que fue armando a la Argentina con paciencia, porque había que tener paz y ciencia, y Argentina la tuvo y tocó después de un tiro libre que volvió para Leo, Leo la entregó a alguien, se la rebotó pie abierto contra el palo derecho de Argero Ryan, señores, y ahora sí Argentina arriba en el marcador frente a Australia, saltamos de alegría contra los canguros, saltamos de Argentina, Argentina 1, Australia 0, gol de Leo, gol de Messi, gol del mejor de todos, siempre Messi está siempre, mil partidos para este crack que no se termine nunca, que nunca deje de jugar al fútbol, que nunca deje de jugar con la camiseta del seleccionado argentino, señores, Messi, 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 Argentina 1, Australia 0, ahora mis amigos, mucho más tranquilos, vamos selección, vamos Argentina, siempre, es muy lindo volver a verte, Argentina tiene 1, Australia 0, Messi, siempre Messi Lo que le estaba faltando a la Argentina, un remate al arco, tuvo el remate, lo que le estaba faltando a la Argentina, que aparezca Messi, el remate lo hizo Messi y conquistó el gol La genialidad de Messi, otra vez para abrir un partido que estaba cerrado, que estaba complejo, pero la paciencia, ¿y quién fue el que le dio la pelota? ¿Quién le dio la pared? El Kuti Romero, increíble, que casi mete el gol en el tiro libre, Argentina abre el partido, empieza la ilusión, ahora consolidarlo Manos para cerro está Nahuel Molina, sector derecho, altura del área grande, Argentina 1, Australia 0, ya ganó Países Bajos, jugaremos contra los holandeses, el próximo viernes a las 4 de la tarde, sale con la pelota Lisandro Martínez, Martínez toca por derecha, ahora para Kuti Romero, domina para acá Romero, campo argentino todavía la tiene siempre Romero, por adentro está Enzo Fernández, pelota para Enzo, aquí la tiene Fernández, Fernández para Julián, recibe Álvarez, Álvarez para Romero, Romero para Enzo Fernández, abierto está Lisandro Martínez, domina Enzo, Enzo tocó ya para Rodrigo Depol, sale Depol, Depol para Julián, Julián por afuera para Leo, acá va Messi, pelota para Julián, termina cortando Bewick, arriba para marcar, iba el futbolista Enzo Fernández, la busca McAllister, ahí la tiene Alexis, le pica la pelota, McAllister cae, la va a buscar por acá el arquero Ryan, esto me dice Marcino Benedetto cuando estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Alexis McAllister fijado como interno, Depol lo mismo, presiona también Argentina. Buena presión de Depol, Álvarez tiene el gol a Arz, gol, 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 argentino Julián Álvarez, 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 pero qué bueno fue lo de Depol, porque Depol fue a presionar solo, solo pero con fe, con entusiasmo, con ganas y con esfuerzo, por eso es gol de Julián, pero también es gol de Rodrigo Depol, presionó al arquero Ryan, Ryan no supo qué hacer con la pelota, lo presionó primero Depol después de una salida de Australia titubeante, creo que eso lo observó Depol que corrió a todos, el arquero se notó encerrado entre Julián Álvarez y Depol y Julián Álvarez termina después gameteando la Ryan después de un error garrafal del arquero de Australia que no pudo con Depol y cuando Álvarez termina sacando la pelota se queda con el arco libre para marcar el segundo, tantos señores de este encuentro, Argentina 2, Australia 0, de cara a los cuartos de final de esta Copa del Mundo, siempre con fe, con ilusión, siempre juntos y a la par, Argentina 2, Australia 0, Julián, Julián, Julián Álvarez, Argentina se mete a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Cuando se esperaba el error de la defensa argentina por sus entregas hacia atrás, apareció el error de la defensa australiana en una entrega hacia atrás, aprovechó y capitalizó muy bien al máximo Argentina, ahora es otro partido. Bueno, Sebastián al comienzo había dicho, va a ser, ahora te digo. Va la pelota para Álvarez, le quedó para Acuña, puede marcar al tercero, toca Acuña, mete un caneo, Acuña tiene que frenarse porque creo que tiene tarjeta amarilla me parece. Sí, quiero marcar esto, había dicho al comienzo, va a ser más difícil hacer el primero porque una vez que se abra el partido pueden pasar estas cosas como la presión de Depol de una argentina que le estaba costando porque Enzo Fernández tenía fijado un futbolista y sin embargo Argentina terminó presionando la salida. Agarra pelota otra vez ahora para allá el futbolista Depol, entramos a jugar las últimas dos minutos, sale con la pelota australia, toca atrás para Ryan, domina para acá Ryan, meterá un pelotazo largo contra el campo argentino, 2 a 1 al partido, largo pelotazo de Ryan, salta para allá Montiel, arriba baja Chete, la corre el delantero Sutar, termina sacando la pelota Kuti Romero, queda otra vez ahora para Rulls, balón contra el campo argentino, salta el motor, la tiene Depol, la va a reboliar Depol contra el campo australiano para que salga Argentina del fondo, entramos a jugar el último minuto y medio del partido. Otro detalle para marcar, para mí fue el partido de mayor cantidad de situaciones de gol hasta ahora de la Copa del Mundo de Argentina. Sabes que Leo creo que lo retor resina después por ese pelotazo largo que tiró, arriba golpe de cabeza del capatazo Tomendi, quedó para McLaren, otro centro al área, al segundo palo regresa Montiel, la bajaron, la busca al 10, atención, la pelota contra el área, la va a sacar por acá Tagliafico, la rechaza Tagliafico, entramos a jugar el último minuto del partido, cuánto falta, un minuto, se vino otra vez ahora Australia, enganchó el 10, mete centro al segundo palo Montiel, que la peina, no hacía falta sufrir tanto, a presionar va Montiel, se viene a Australia, qué peligro, le queda un minuto, otro centro, golpe de cabeza del capataz, Messi, Messi, la aguanta Messi, se le escapa la pelota a Leo, va saliendo a Australia, mete Depol no puede, otro centro al área, centro al segundo palo, sale Martínez, Martínez, Dibu Martínez, Dibu Martínez, señores, se queda con la última pelota, con la última pelota va a ganar Argentina, no hacía falta sufrir tanto, Martínez, Dibu, se queda con la última, no da más los futbolistas argentinos, señoras y señores, va a ganar Argentina, la va a tirar Dibu, la va a tirar Dibu Martínez, va a terminar el partido, Argentina se meterá en los cuartos de final de la Copa del Mundo, le va a pegar Dibu Martínez, estamos en tiempo cumplido, la saca Martínez, Martínez para Tagliafico, es final del partido, domina Tagliafico, señoras y señores, la domina para acá Lautaro, final, toca Lautaro, está en upside, posición adelantada de Palacio, va a ganar Argentina, es la hora, es la hora, maestro, ganó Argentina, ganó, ganó el equipo argentino a los cuartos de final de la Copa del Mundo, a los cuartos de final del Mundial para jugar frente a Países Bajos, Holanda, como usted prefiera, en una jornada descomunal de Messi, en una actuación notable del mejor del mundo, con Tepol que ha sido otra vez el motorcito del equipo, con el capatazo Tamendi y con la última tapada de Dibu Martínez, no hacía falta sufrir tanto, ganó la Argentina, señores, Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo, victoria, 2 a 1 frente a Australia, claro que se sigue soñando, claro que es junto y a la par, claro que siempre muy lindo volver a verte Argentina, Argentina a 2, Australia a 1, Messi marcó el primero, Julián marcó el segundo, Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Copa del Mundo, Qatar 2022, terminó el partido. Señores, ya se vendrá enseguida el comentario de Enrique Macaya Márquez, Marcilo Benedito, gran victoria de Argentina en esta Copa del Mundo. Primero, tremendo el esfuerzo de Argentina para jugar un partido que se rompió en el final, donde pudo haber llegado el empate de Australia, no hubiera sido lógico y justo. Argentina llegó mucho, me quedo con el esfuerzo de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, lo de De Paul, el partido de Messi, descomunal, Argentina está en los cuartos de final, tal vez uno se queda con ese dolor que Lautaro Martínez no pudo convertir el gol, pero Argentina con solidez, sobre todo en el primer tiempo, está metido en los cuartos de final y volvió a ganar. Argentina festeja, Argentina tira a Messi con el puño bien alto. Señores, enseguida se vendrá el comentario de Enrique Macaya Márquez. Se festeja aquí en Qatar, se festeja la República Argentina, el pasaje a los cuartos de final del Mundial. Será turno para el próximo viernes a las 4 de la tarde de la República Argentina, las 10 de la noche, Qatarí, para el partido de la Argentina, frente a países bajos o Holanda, para una nueva instancia de esta Copa del Mundo. Olé, olé, se grita por el seleccionado argentino, cada día te quiero más, se sueña, se sueña y se camina juntos, juntos y a la par, porque se puede, claro que se puede, Argentina le ha ganado a Australia por 2 a 1, enseguida se vendrá el comentario de Enrique Macaya Márquez. Bueno, realmente emociona todo lo que está pasando, porque todos los jugadores argentinos, le contamos a los que están escuchando la radio, locos de alegría, tributando al hincha argentino, es emocionante lo que estamos viendo, parecía que el partido se hubiera jugado en la Argentina, realmente esto es el fútbol, esto es lo que despierta a este equipo argentino, con Escaloni como entrenador, un partido que se hizo para sufrir, es el fútbol, es impredecible, Argentina gana, Argentina festeja y verlo a Messi con esta alegría. Señores, Argentina se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo, una actuación notable, sobresaliente del mejor de todos, de Leo Messi, para darle la victoria al equipo argentino, que pudo haber sido más holgada, no hacía falta terminar sufriendo como se sufrió, lo tuvo una y otra vez Lautaro Martínez, entonces después quedó ese espacio para que Australia se nos venga encima, y exista también para esta noche aquí en Qatar, tarde para ustedes en la República Argentina de un sábado especial, tenía que quedarle a esta victoria a la Argentina, ese tono épico, y tenía que aparecer Dibu Martínez, para que se quede con la última pelota de la noche. Señores, Argentina 2, Australia 1, ya comenta Macaja Márquez, Argentina se veste en los cuartos de final de este Mundial, jugará frente a Holanda el próximo viernes a las 4 de la tarde, contame Marcelo. Mirá, escuchá esto, escuchá el himno, que es de la mano de Leo Messi, te digo, los jugadores entienden, que dieron un paso fundamental, en esto de buscar un objetivo recontra difícil, pero vaya si no se puede soñar con esta selección, una selección que no la atacan, que juega con solidez, obviamente que tienen que costar los partidos, no lo vas a manejar todo el tiempo, no lo vas a resolver con facilidad, pero hoy Lautaro quizás, con esa bronca que se va primero, porque no pudo convertir un gol, pero el resto, Argentina ganó, Argentina con algunas modificaciones tácticas, que ya van a venir de la mano de Enrique, pero hoy con solidez, con esfuerzo, pensar que había jugado hace 72 horas, igual que Australia, y hoy Argentina se hizo fuerte también desde lo físico, no paran de festejar, buscando hinchas argentinos, todos los jugadores, porque saben que este triunfo es épico, no tanto por el rival y la importancia, tiene que ver con el desarrollo del juego, hay momentos que haces un clic, lo hizo contra México, hoy lo ratificó, la alegría que tienen los hinchas argentinos, y también los futbolistas que no paran, imagino la Argentina festejando, ahora viene Países Bajos, algo de estanda, y el comentario de Enrique Macaya Marcos.